Cartier Queens Cup, finalista, el bucio, Moro Santos. Un par de palabras tuyas, por favor. Y creo que es una de las cosas por las que venimos teniendo mucho hecho. Y habéis ganado absolutamente todos los partidos en este Cartier Queens Cup, que es un torneo súper competitivo, 17 equipos. Y vosotros ganando, ganando, ¿cuál es vuestro secreto? No, 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 no hubo secreto. La zona nuestra fue bastante accesible para darnos confianza. Y fuimos partido a partido, como dije, corriendo todo, todos los partidos. Fantástico, enhorabuena por la final. Muchísimas gracias. Os vimos.